¡FIT! El descargo de Mirta por la entrevista a Macri con tanta repercusión en los medios y la política. Sí, me pidió que me retire. Nuestro conductor, o sea quien les habla, confirmó la controversial discusión en el programa de Mirta. Néstor le había pedido a Massa que se fuera de una de las mesas de Mirta Legrán. La mesa. Le pidió. Tragedia en Río para Argentina. Murió un joven en la salida de un boliche de Ipanema. También falleció la mujer que había sido baleada en una favela. Confesó una de las asesinas. El crimen del cardiólogo tras matarlo sacaron dinero con la tarjeta y dos mujeres detenidas. Escándalo. Marihuana en la iglesia. Los fieles encontraron 15 kilos en 18 paquetes en una congregación pentecostal. ¿Pentecostal o pentecostal? En La Rioja. Es pentecostal. Más marihuana a la vista. Qué día. 11 personas fueron detenidas en el aeropuerto de Navarro. Siete paraguayos y cuatro argentinos venían desde Paraguay con el cargamento. Horror en San Luis. Se negó a declarar el padrastro de la arena asesinada. Sigue imputado y detenido por el homicidio. El fútbol del fin de Boca superó, pero le ganó a... Sufrió, pero le ganó a San Martín de San Juan. Riva le ganó a Belgaro y San Lorenzo reaccionó a tiempo. Y también le ganó al dificilísimo Quilme. No, muy difícil ganarle un partido. Es tremendo, imagínate. Ganarle a Quilme. Oficializó el amor. Se casó a Lóforo Rodríguez Sá con Gisela Bartalitis. Con quien tiene un hijo de cinco años. Muy bien, ¿eh? Su hermano Alberto fue el testigo. Muy bien, Adolfo. El agradecimiento del indio. Tras la tragedia de Olavarría se filtró el mensaje del cantante a sus amigos personales agradeciéndole por lo bien que lo trataron a él. Ah, es tremendo el tipo. Acá es que habla la embarga. Más. Wandal bailando. La blonda se postuló por las redes para hacer mérito. Se mostró ensayando bachata. Bueno, bueno. Dolor. Tristeza. Está bien. No vuelvo ni loca. Algunas no saben qué hacer para estarle bailando, pero Ángela Torres ya no quiere volver al show. ¿Por qué se niega? Y tristeza. Dolor y tristeza. Juntos. Silvina en una internada otra vez. Habría llegado acompañada por su pareja, el polaco. Sería una secuela de su operación. ¿Sería una secuela de la operación? ¿Sí? ¿O cada vez que pobre Silvina tiene un resfrío, dicen que es la culpa de ti de Lotoki? Ahora lo vamos a contar. O sí, parece que sí, por la operación. Me hice una sola cirugía. Chipi contraataca. ¿Ah, sí? Ante la crítica por... ¿Quién la criticó? Por su cuerpo estructural arremetió. Le molesta que les diga que es natural. ¿Regresó más combativa que nunca? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Bien comienzo de semana. Tantos títulos, ¿no? De temas que uno se sorprende. Como 10 minutos de... Un montón de títulos, además, muchos muy poco importantes. Bueno. Las cosas como son. Las cosas como son. Están despiertas. Estuviste comiendo vos el fin de semana. Sí, sí, sí. Ahora vamos a contarlo. No cómo te vas siguiendo, ¿eh? Sí, lo más. Sí, lo más. Sí, lo más. Es de la Lens. Soltá, Eveline. Soltá. En el aeropuerto de Navarro a 11 personas, argentinos y paraguayos, que traficaban media torenada de marihuana desde Paraguay. Está Paulo Cablan con el tema. Paulo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Un gusto saludarlos. Es un operativo que se hizo durante todo el fin de semana, que lo hizo la policía de la provincia de Buenos Aires. Ya desde hace tiempo estaba la certeza que en distintos aeroclubes de esa zona eran utilizados para trasladar con mayor seguridad para ellos, obviamente, marihuana hacia el Gran Buenos Aires. A la zona sur y desde el sur ingresar al Gran Buenos Aires y a Gran La Plata también, que es un punto de venta importante. En este caso, la investigación detectó, venía con escuchas, con seguimientos, que iba a aterrizar una avioneta en el aeroclub de Navarro y, de hecho, la esperaron. Sí. Era de... Pertenecía una empresa que había alquilado un hangar, dos hangares tiene ese aeroclub, uno de los hangares para guardar las avionetas en ese lugar. Cuando aterriza esa... Pero hacía poco tiempo, un mes, un mes y pico que habían alquilado. Cuando aterriza, los esperan eran dos pilotos paraguayos que fueron detenidos y se hicieron inmediatamente varios allanamientos en la zona, no solamente en Navarro, y llegaron a la detención de 11 personas y secuestraron, tengo entendido, en principio casi media tonelada de marihuana, pero podría haber más, porque sigue todavía la investigación. Un caso realmente impactante por las características y porque los narcovuelos en el sur, hacia el sur del Gran Buenos Aires, en localidades como Navarro, Lobo, toda esa región, era como un hito urbano. Y la verdad que en este caso la policía de la provincia lo pudo probar, era cierto. Una pregunta, Pablo, ¿uno viene con un vuelo de Paraguay y baja, por ejemplo, en el aeroclub de Navarro, así como si nada, por la cara? Evidentemente... Vuelo de Navarro, como puede decir otra localidad, también. Porque además los viajes de Paraguay, una avioneta, ¿necesitas traer combustible extra o aterrizar en el medio para cargar... A mí se me ocurre, me voy a comprar un par de trajes Asunción, que están más baratos, me lo traigo con un avioneta, gana más plata comprando y viniendo trajes que droga, con lo que vale en Argentina, un traje... El tema aeronáutico... Pero pará, ¿quién controla? Bueno, por eso mismo, el tema aeronáutico en la República Argentina con la falta de radares, hay licitados para el Ministerio de Seguridad radares para lo que es la zona del cordón norte, porque estas aeronaves, estas avionetas vuelan a una altura en los cuales los radares que tiene la República Argentina no los detectan. Hay una anécdota... Ningún radar, claro que, aunque pongan 250.000 radares, este tipo de avionetas pasa. Exactamente, es más, Paula, hay una anécdota que yo tengo que me cuentan cuando fue la época del kirchnerismo, ¿se acuerdan cuando alquilaron un radar de España cuando a la Argentina se le había caído un radar? Bueno, lo iban a llevar a la frontera norte, está la anécdota real de la Fuerza Aérea cuando prende el radar, el radar se prende y no podían creer lo que estaban viendo. Era un jueguito de arcade con todos los aviones dando vueltas y alguien dijo, no, hermano, esto lo apagaba y llegamos para atrás porque no hay forma de controlar esto. La Argentina no tiene... Pero pará un momento, pero digo yo, no sé, Pablo, ahora vamos a decir que es habitual, tampoco lo sabemos en este caso particular de Navarro. El intendente está hablando diciendo que no tiene nada que ver, aunque estuvo en el operativo el intendente, ¿no? El intendente se apareció de sorpresa en el operativo para ver lo que estaba pasando. ¿Para qué se apareció de sorpresa? Sí, a ver, la política no tiene nada que hacer con esto, no tiene que meterse. Y si quedan involucrados, a ver, quedo involucrado mediáticamente me parece, en principio, no sabemos si hay alguna investigación. Lo que pasa es que la política también hace la vista gorda, Pablo. Pero no pueden, por eso no pueden aparecerse en el medio del operativo, a ver qué pasó, qué pasó. No, 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 esto... Salvo que sea un accidente, digo, que el destino del avión, disculpen, pero avisé que podía estornudar, salvo que sea una emergencia, es imposible que un intendente no sepa que una avioneta de Paraguay va a aterrizar en el club de su municipio. Es imposible. En este caso hay un poquito más, le habían alquilado el hangar a una empresa que tenía pilotos... Bueno, hay conferencia de prensa a las 11, así que seguiremos el tema. De acá nos vamos a Brasil, porque un chico se peleó con otro en Ipanema, en uno de los barrios más importantes, más lindos de Río de Janeiro, muy cerca del histórico Bargarota de Ipanema, aparentemente se golpeó contra un cantero, o contra la acera, o contra la calle, y murió. Sí, claramente, les cuento cómo fue el hecho. Es otra pelea más entre argentinos y brasileños, esa pavada que a veces genera violencia, bueno, ocurrió donde vos describías. En realidad, Matías Sebastián Carena, futbolista de futsal, de un club de aquí de la zona, había viajado, era la última noche, con 11 amigos, de vacaciones a Río de Janeiro. Estaban en ese bar con otros cuatro amigos, cuando se produce primero una discusión, argentino-brasileño, argentino-brasileño, la típica, y termina toda una gresca generalizada. Matías Sebastián recibe un golpe, cae, se pega contra un macetero, pierde el conocimiento, aparentemente sufre una fractura, pero además en el piso es golpeado uno de los que pelea, tenía muletas y le pega con las muletas. Ah, bueno. De urgencia fue llevado mal herido a un hospital también del sur de Río de Janeiro, que el hospital se llama Miguel Couto, en el barrio Gavia, pero lamentablemente cuando ingresó, ingresó facilmente. Ah, bueno, esperá un segundo, Pablo, porque está Lucas Frisi, que es amigo de Matías. Sí. Lucas, buen día. Fabián Dómate saluda. Hola, sí, buenos días. Lucas, ¿vos estabas ahí? No, 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 yo en realidad soy coordinador del club donde Mati había iniciado la temporada este año. ¿Y qué es lo que te contaron de lo que pasó a vos? Lo que me comentaron, bueno, fue lo mismo que acaban de decir. Acabas el Pablo que hablan. Exactamente. O sea, él se cae al piso con motivo de la pelea y después le pegan con unas muletas. Claro, Mati cuando cae pega contra un cantero y una vez estando inconsciente en el piso le pegan con las muletas en la cabeza. ¿Y por qué tanta violencia? ¿Sabés qué pasaba en el medio? ¿Era una cuestión de argentinos contra brasileros o brasileros contra argentinos? La verdad que eso lo desconozco. Lo que quiero dejar en claro es que es imposible que venga del lado de Matías un tema de violencia o de discusión porque Matías no era una persona ni de discutir ni de generar conflicto. Lucas, te agrego una información. En realidad con una experiencia personal. Yo estuve en diciembre con amigos en Brasil, en Río de Janeiro. Es imposible estar. Estás en el límite. Salís y el brasilero te identifica, se junta con amigos y te va a buscar todo el tiempo. Los que están en Brasil te cuentan qué es. Lo que queda, la herida que quedó realmente del Mundial. Del decime qué se siente. Es una cosa. Es más, tenés que estar lo primero que llegás. Cuando llegás en grupo, los que del hotel te dicen, chicos, si salen, tranquilos, córranse. En este bar donde sucedió, suele haber muchos argentinos porque aceptan pesos argentinos. Entonces, la verdad que hay muchísima gente que va para ahí y se suele juntar justamente este caldo de cultivo que dice Juan. Ahora, Lucas, ¿sabés cuántos participaban en esa riña, en esa pelea? Porque, bueno, no era solamente Matías, sino aparentemente eran tres contra cinco, tres argentinos contra cinco brasileros. No, no, exactamente. No sé la cantidad de personas que eran. Lo que sí, bueno, se dice que eran cinco brasileños lo que atacan a los chicos. Pero, bueno, justo hablando del tema, no es solamente yo pienso por el tema futbolístico lo que pasó hoy por hoy en Río de Janeiro. Hace alrededor de un mes una pareja iba en coche en Río de Janeiro, el GPS lo desvía a media cuadra, entran en una favela y le pegan un tiro. O sea que pienso que lo que está pasando en Río de Janeiro pasa en todos lados en realidad, pero, bueno, está muy, muy complicada lo que es la ciudad. ¿Y era Matías un tipo, a ver, nada justifica el olor de lo que pasó, pero era Matías un tipo bravucón, pendenciero, ¿buscaba pelea o era un tipo más que nada pacífico? No, no, era como les comentaba recién. Matías era una persona súper humilde, súper tranquila. Acá en el club él salía de trabajar, venía, entrenaba, saludaba, se iba. Tenía mucho respeto. Por eso digo que es muy raro lo que pasó, porque Mati no era una persona de generar conflictos. ¿Y los amigos de Matías, Lucas, los que estaban con él, pudieron haber iniciado esa pelea? Porque uno imagina que fue una cuestión de dos grupos, pero tal vez no fue una cuestión de dos grupos. No, no, pero por eso te digo, los chicos de Matías eran amigos personal de él. Yo no los conozco a los chicos, pero nada, la verdad que hay algunos temas que hasta el momento los desconocemos. ¿Sus papás están viajando, no, para allá? Están allá, están en Brasil. Porque yo los escuché que lo que ellos creían que podía haber pasado, y afirmando lo que vos estás diciendo, de que no era para nada violento, que podría haber sido que él tuviera la remera de Argentina puesta, con su grupo de amigos, o algo por el estilo que haya hecho explotar a los que estaban, a los brasileros que estaban en el lugar. No, te vuelvo a repetir, eso lo desconozco. Dicen algunos que fue una discusión futbolística, pero bueno, desconozco el tema, pero tampoco, bueno, justifica... Nada justifica, obviamente. Por tener una remera argentina o brasilera, me parece que el tema de la violencia está de más. Ahora, ya la división de homicidios está trabajando allí en Río de Janeiro, en las inmediaciones del bar donde se llevó a cabo la fiesta. Quería preguntarte si te parece raro que todavía no haya habido ningún detenido, digo, me parece que a raíz de poder confiscar y revisar las cámaras de seguridad hasta se pueden encontrar fácilmente, ¿no? Los agresores. Confío en que no sea un caso más. Espero que se encuentre rápido a los responsables porque, como dije en otros medios, Matías tenía una mochila llena de ilusiones, de sueños y cinco dementes se le arrancaron la vida. Entonces lo que yo pido, por lo menos desde nuestro lado, desde nuestro lugar de institución, es que no sea otro caso impune, yo sé que ustedes a diario escuchan la palabra justicia de parte de nosotros, pero nada, espero que no sea un caso más, que se averigua, que se investigue. Nosotros estamos... ¿Sabés cómo reaccionó el consulado? No, 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 sé que se comunicó con la familia, la gente del consulado. ¿Hay detenidos? ¿Se sabe algo? No sé, Pablo, ¿hay detenidos? No, todavía no, todavía no hay detenidos. ¿Cómo actúa la policía? ¿Cómo actúa la justicia brasileña frente a tipo de hechos? El sistema de investigación es bastante parecido al nuestro. Evidentemente están recabando información. Sí, sí, comparto tu expresión, Fabián. Tiene las cosas buenas y las cosas malas de una policía como la nuestra. Es bastante similar. Hay que ver cómo están recabando información, testigos, Cámara de Seguridad de una zona céntrica, por lo que seguramente Cámara de Seguridad deben de tener algún registro de lo ocurrido. Y esperemos que identifiquen a los sospechosos y los puedan detener. Todavía no hay ningún detenido, ¿no? Lucas, bueno, gracias. Si lo que podemos ayudar, cuenten con nosotros. Más que nada es eso, es el pedido de justicia. Y bueno, nada, les agradezco a ustedes por estar. Bueno, Lucas, gracias. Lucas Fris, amigo de esta víctima nueva argentina allí en Brasil. La pregunta que me hago es, más allá de la investigación por sí misma, si cuando se trata de un caso contra un argentino, la investigación va un poquitito más lenta, Pablo. ¿Alguien tiene datos o va normal? ¿Cómo es? A ver, nunca te va a sacar las dudas el hecho de que sea un tema como el que acabas de mencionar. Si son más lentos, más rápidos. Lo que pasa es que es igual que acá. Se acelera cuando están los medios de por medio. Cuando hay medios de comunicación cubriendo el caso, la investigación es como que va más rápido. Pablo, está el caso de acá. Porque yo me pregunto esto. Está el caso de acá. Está el caso de acá. ¿Está lo que dice Juan Cruz? De que si vas a un bar, son cinco chicos argentinos, y si llegamos a un argentino, hacen un cantito. No, 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 es que ni siquiera es cantito. Te buscan. Esa es la alerta. En ese clima, ¿hay un juez, hay un comisario que se va a animar a detener a un brasileño que mató a un argentino? Hay un caso... ¿Hay alguna vez alguno detenido? Fuera del tema de una situación de grupito contra grupito, está el caso del Topo López, el periodista de la red, que muere en San Pablo, producto de un incidente vial en el cual lo chocan dos ladrones que están... Bueno, ese caso avanzó precisamente porque hubo una presión mediática con la embajada argentina trabajando apenas porque era un periodista. Pero el resto de los casos... Está el caso, Pablo, de... El caso del chico del bar que discutimos... Marcelo Rey. Decían que era todo un accidente y no había sido... Marcelo Rey. No me quedé nunca convencido que había sido. No, claro, que fue una pelea absolutamente. Fue una pelea y lo acusaban a él de haberle robado trabajo a los brasileños. ¿Te acordás que trabajaba en un bar? En el bar, en Bahía. Sí, en Bahía, en Bahía. Está el caso también de estos cinco chicos que pelearon y quedaron detenidos. No se murió nadie. Los argentinos le pegaron a unos brasileños. Ay, perdón, el caso de los rugby. Exactamente. Quedaron detenidos meses. Meses quedaron detenidos. La situación no es fácil. Es más, está el caso... Ahí fueron los mismos argentinos, ¿se acuerdan? En Florianópolis o en Floripa. El del piedrazo en el pecho también a un argentino. Un caso que fue muy conocido. En Brasil... El Malvino. Malvino, Malvino. Malvino, el caso Malvino. La situación no es fácil en Brasil. Sí, estoy tratando de chequear si efectivamente el chico tenía la camiseta. Porque me dicen que, como decía Úrsula recién, pudo haber sido el detonante. O sea, que la pregunta es... Pudo haber sido el detonante. Alcaldato es que no podés ir con la camiseta de la Asamblea Argentina caminando por Brasil. No, caminando si no podés salir, entre comillas, de joda. Con la camiseta de la Asamblea Argentina. Porque eso lo consideran una... Un agravio. Vos estás en la playa a las 5 de la tarde con la camiseta y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Es más, hay brasileros que tienen la de Messi. No pasa nada. Ahora, si vos vas, la discusión... Como pechando, digamos. Claro, y la discusión, ¿cómo arranca? Eh, Messi, en un boliche, hay alcohol. Eh, Messi, horrible. El otro responde 7 a 0. Decime que se asciende, empiezan a cantar. Y ahí... No, sumále además que la zona... No, pero además sumémosle la zona donde pasa esto, que es una zona muy turística, donde tomás alcohol seguramente en la playa, después a la tarde también. Cuando llega la noche, la verdad que ya tenés un nivel interesante que puede hacerte detonar de otra manera. Bueno, nos vamos con Pablo al caso de San Luis, Pablo. Sí, ayer fue indagado el padrastro de la chiquita asesinada y se negó a declarar. Ante la evidencia que acumuló la fiscal Palacio, la jueza Palacio es en la causa, evidentemente el hombre se negó a declarar y va a seguir detenido. Lo que están investigando ahora es si, además del hombre, pudo haber habido otra responsabilidad, por ejemplo, de la mamá. No en el asesinato, sino por un dato que presentó en la causa el forense, el forense, el doctor Torres, porque dice, tiene lesiones compatibles a un sistemático y anteriores ataques sexuales. Esto la mamá no lo sabía. Es lo que se pregunta la investigación para ver si avanzan sobre la mamá o no. En principio no hay evidencia contra la mamá, más allá de este dato de un delito intrafamiliar que venía ocurriendo. Paulo, la mamá en ese momento se está acotejando la cantidad de horas que dé la autopsia de la muerte, porque la mamá en ese momento estaba dando a luz. Sí, sí, en el caso del crimen sí, no tiene absolutamente nada que ver. Repito, están investigando si sabía de los ataques sexuales anteriores a partir de la evidencia que aportó el forense. Esa chica fue abusada durante mucho tiempo, no el último ataque que terminó con el asesinato. Igual la gran pregunta, ¿se acuerdan el caso del chico que mata el padrastro? Acá el chico chico cuando sale de la bañadera, que no son de acá, son de Villa Gesell, que le patea el riñón. Ay, sí. El chico que muere en el hospital, ¿se acuerdan que hablamos con los abuelos? Sí, terrible. Un caso tremendo fue. Sí. Y el gran debate era hasta dónde la madre sabió o no de lo que el padrastro, su pareja, le hacía a sus hijos, ¿se acuerdan? Sí, claro. Hablamos con el padre, el padre también era un padre ausente. Sí. En esos casos, Fabián, la justicia tiene que, dice mil bien, separar muy bien si la mamá no actuó por miedo o por complicidad. Porque, a ver, si no actuó ante los hechos anteriores por miedo, por temor, no es reprochable ante la justicia, en todo caso ante su conciencia, pero no sería delito. El tema es que haya dejado hacer con conocimiento de lo que pasaba. Ahí ya es otro el tema. Sí. ¿Te acordás del caso de la maestra en Munro? Que la chica adolescente se tomó un colectivo, se vino a esta capital y solita pidió ayuda en una dependencia de la ciudad de Buenos Aires porque el padrastro abusaba de ella sistemáticamente en la vía. Y la madre maestra sabía que el padrastro a tal hora se la llevaba y hacía lo que hacía. Los dos quedaron detenidos con la misma imputación. Sí, sí, cuando lo pueden probar. La misma responsabilidad, claro. Claramente, cuando lo pueden probar, es la misma responsabilidad el violador y el que deja violar o el que mira para otro lado. Y en este caso con la cuestión del vínculo, ¿no? Madre, hija. Sí, repito, todavía no se sabe. Es una hipótesis de trabajo que tienen los investigadores a partir de esa información que sale de la autopsia. O sea, sí hay prueba contundente contra este hombre que es el padrastro, Lucas Gómez, por todo lo que dice. Es él el que presenta la anuncia, como contaban ustedes, el día martes la mamá estaba internada porque había dado a luz. Él el día miércoles dice, la nena no volvió al colegio, estamos preocupados, yo la llevé al colegio. El primer dato sospechoso son las maestras. Mirá que acá no vino la nena, ¿eh? Hay una cámara que lo ve el auto merodeando cerca del colegio. Después, cuando encuentran primero la mochila en una zona que fue rastrillada por la policía, tirada, eso fue raro. Y después, en el lugar en donde aparece ahí cerca de un puente, en las afueras de San Luis, algunos kilómetros de San Luis, aparece el cuerpo, la data de muerte primero desmiente al padre. ¿Cómo la va a llevar al colegio el miércoles a la mañana? Si la data de muerte te ubica en la madrugada del miércoles primero. Después, hay cámaras de seguridad del peaje en donde aparece el auto de este hombre yendo hacia el lugar donde se descartó el cuerpo. Tres pescadores que dicen haberlo visto, haberlo visto. Pero ahí hay un dato más. Cuando hace la denuncia tenía pelo. Sí. Cuando empieza la búsqueda se peló, como para cambiar su fisionomía ante eventuales testigos. Todo cierra sobre el hombre. Sí. El tema es, cuando realizan la operación de autopsia, los investigadores dicen, pero esta nena fue víctima durante mucho tiempo. Ahí la pregunta, ¿la mamá sabía? Si sabía, puede tener problemas. Si no sabía, es otra víctima. Claro, de hecho hay un identikit, ¿no es cierto? Paulo, que confeccionó la división de homicidios justamente a raíz del testimonio de estos tres pescadores que estaban cerca del agua en el momento en el cual supuestamente Lucas Gómez arrojaba el cuerpo a uno de los ríos. Digo, más allá de sus cambios físicos, hay un identikit que claramente lo identifica, ¿no? Es el compelo. Claro. Es el compelo. Aparece en una conferencia, ya pelado. A ver, es todo muy burdo. Dejó muchos cabos sueltos y de hecho la policía rápidamente y la jueza de la causa Palacio rápidamente pudieron cerrar el cerco. La llevé a la escuela. La data de muerte te da que ya había fallecido el día del colegio. Y además dice, yo la dejé en el colegio. Y las maestras dicen, no, acá no apareció nadie. Paulo, ¿cómo se repite esto de que los mismos abusadores son los que se presentan primero frente a la justicia, frente a la comisaría a denunciar la pérdida de esa persona que ellos mismos desaparecieron, por decirlo de alguna manera? Y habla del nivel de perversión, más allá de ser asesinos, unos terribles asesinos. Después pueden simular y actuar fríamente para tratar de montar una escena. Eso realmente a mí nunca me deja de sorprender. Obviamente es una explicación más para psicólogos y psiquiatras cómo actúa un tipo de estas características. Fíjate, si es él como se cree el asesino, Hacía horas que había, pocas horas que había violado, estrangulado, arrojado el cuerpo de una nena que se crió con él, era el padrastro, pero vivía con ella desde chiquita. Y se presentó en la comisaría haciendo todo un relato físico, preocupado. Esa es la mujer, ¿no? La que está con él en la foto. Sí, sí, es la esposa. No, porque bueno, las caras nos dicen mucho, ¿no? La cara de esa mujer me parece que dice un montón también. Sí, en esa conferencia, en esa nota que dio un medio colega de San Luis, ella lo defiende a él. Y ya dice, en otras palabras, que es un buen padre. Después seguimos. Pablo, gracias. Abrazo como siempre, querido. Chau, chau. Bueno, otros temas de la Argentina. Silvina Luna está internada. Eso es verdad, sí, tal cual. Vamos por la información, ¿no? Está internada, sí. Está internada, sí, y nos está mirando. Estuvo internada. Me dice, no, 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 no. Te cuento. Está internada, Silvina. Sí, hoy me sacan la piedra. Perdón, fa, ¿eh? Hospital italiano. Hoy me sacan la piedra y a la tarde me dan el alta, dice Silvina. Bueno, ¿está internada por un cólico renal consecuencia de desprendimientos de los famosos procedimientos de lo toqui? A ver, la función del riñón y el calcio están normales, solo fue un cólico renal. Recordemos que ella había viajado... No tiene nada que ver lo toqui. A ver, el tema es que el enlace se produce por las complicaciones renales. Ella había viajado a Estados Unidos, a Brooklyn, a atenderse con el doctor Cristian Pérez de la Torre, ¿te acordás? Que está radicado allí en los Estados Unidos. El año pasado. Hice un tratamiento, sí, parecido a una laparoscopía, que consiste en, es absolutamente innovador, en poder extraer del cuerpo, quitarle al cuerpo, la parte, por lo menos de los glúteos, entre el 80 y el 90% del metacrilato. El tema es que uno lo relaciona directamente con el doctor Lotoki, porque a raíz... Llamemos a Mariana de la Estela después, ahora vamos a ocuparnos de todo lo que pasó con el meta el fin de semana. Pero digo, llamémosla Mariana, porque estamos también los medios, ¿viste?, con una facilidad, capaz que es Lotoki, capaz que no. No puede ser que cada pobre Silvina le pasa algo y lo toqueamos enseguida. No, lo que sí puede ser es que la secuela... ¿Vamos a ver, chico? Vamos a ver si es verdad, ¿eh? Vamos a ver si es verdad. De hecho, yo hablé con él. Como todo, confiamos con todo. Bueno, pero la primera que lo denunció en su momento fue Silvina Luna, ¿no? Sí, está bien. Ella fue a distintos programas de televisión. Ahora la propia Silvina ha hablado de un cólico renal. Esperemos, no nos apresuremos. Si es, decimos que es. Si no es, decimos que no es. No se nos va a la vida en... Pero ella contó en su momento que le hicieron un procedimiento de estética donde le incorporaron alguna silicona o algún producto que después no fue el que le habían dicho a ella, lo cual le trajo mucho perfecho. Y tenemos muerta hace dos, tres semanas, ya no me acuerdo, a la hermana, a la ex nuera, bien digo, ¿no? Sí, sí, a la ex cuñada de Nazarena Vélez, por un episodio que todavía no fue aclarado para nada, hasta donde yo sé, podemos averiguar, por la clínica colombiana que la operó, y a una muerte directamente vinculada a un procedimiento quirúrgico estético. Pero bueno, esperemos. Igual te aclaro, Fabián. No había hasta que termine este programa, una hora falta. La estadística dice que cada 10 casos uno puede salir muy mal en la estética a nivel mundial. A la luz de lo que vemos, parece más de uno, y según lo que explicaban, tiene que ver con el no uso de quirófanos. Sí, y sobre todo que si sale algo mal, que tengas todo el procedimiento post-operación, que en el caso de la cuñada de Nazarena no fue porque la mandaron a un aeropuerto. ¿Vos tenés un audio de Lotoqui? Y habla del tema de Pamela, sí, esta mañana. Sí, esta mañana me... No, pero Pamela no, yo quiero decir... De Pamela, perdón, Fabi. De Silvina. De Silvina, yo me comuniqué esta mañana con él. A ver, dale. No va a ir esta semana al consultorio. Lotoqui no va esta semana, ¿cómo se quiere decir? A todas las que tenían... Para sacar un par de mujeres. A todas las que tenían turno, les avisamos que Lotoqui esta semana no va. Para que piensen. No, no va a ir, pero bueno, tenemos la palabra de él. Tiene una semana de tiempo para revisar la operación. Tiene una semana para... Chicas, replantéselo. Ponemos la palabra de Aníbal, parece. Vamos a ver. Vamos. Ahí va. En realidad no quiero hablar porque si hablo contigo después tendré que hablar con todos los medios y la verdad que es algo que no estoy dispuesto a hacer, te pido que si querés tener detalles de los acontecimientos, de cómo van las denuncias, las denuncias que hicieron, hablarás con Liliana Lombardo, que es mi abogada. Seguramente ustedes tienen el teléfono, si no te lo paso. Pero bueno, no tengo mucho para decir. Lo de Silvina Luna, que está internada, yo no sé por qué lo está. Nosotros, en la causa, en la denuncia que se hizo en el juzgado de instrucción 11, la pericia determinó que su trastorno renal no tenía nada que ver con la cirugía que nosotros le practicamos. Con lo cual, ella frecuentemente tiene cólicos renales porque tiene, cómo decir, cálculos o litias y renal. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con la cirugía, la fue hecha en el peritaje. Bien. Bueno, esa es parte de la explicación que nos brindaba el doctor. Está mirando Silvina y me acaba de mandar un audio. ¿Querés que lo ponga al aire? A ver, dale, dale. Esto sí. Obviamente. A ver, tenemos la palabra de Lotoqui que dice que hay que esperar. Sí, básicamente. La semana no atiende. Tenemos la palabra de Silvina, es muy importante. Obviamente, estoy acompañada por mi amor en todo momento, me dice Silvina y me manda este audio. Hola, Tommy, ¿cómo estás? Bueno, te dejo este mensaje para llevar tranquilidad a la gente que se ha preocupado por mí. Estoy internada en el hospital italiano por un cólico renal. Hoy al mediodía me van a sacar esa piedrita con láser. Pero bueno, el resto de las cosas, tanto el calcio como la función del riñón están normales. Así que hoy a la tarde me dan el alta y, bueno, mañana, con suerte, voy a retomar mis vacaciones. Bueno, así que lo importante es que estoy bien. Estas son secuelas que me han quedado de mi operación en el 2013 con Aníbal Lotoqui. Pero bueno, esto lo está llevando mi abogado, Fernando Burlando. Este año va a ir a juicio oral. Lo está llevando la cámara oral, el juzgado oral número 10. Así que, bueno, todo eso sigue su curso normal. Lo importante es que esto solo fue un cólico renal, que obviamente puede volver a pasar. Pero bueno, hoy está todo controlado. Y como te decía antes, tanto mi calcio como mi función renal están en buenas condiciones. Les mando un beso grande. Gracias por preocuparse y gracias a todas las personas que me han escrito y por los mensajes de cariño. Bueno, no, le agradecemos a Silvina. Lo vamos a poner de vuelta después de este mensaje. Bueno, lo primero que Silvina está bien. Gracias a Dios. Lo más importante en este momento es que la operan con láser a la mayoría de, como se dice vulgarmente, una piedrita en el riñón y no sé cómo, cuándo y dónde, por supuesto, no sabemos eso, en qué lugar. Y que ella dice que es una secuela de su intervención con los TOKI en el año 2013, que forma parte de una causa cuyo representante es el doctor Fernando Burlando. Ahí está Mariana, si querías aclarar algo. Dos datos importantes, que es que está complicada, estaría complicada a nivel legal la situación del doctor Lotoki, tanto con Silvina Luna, que recién nos confirmó en el audio que va a ir a juicio solar, como también con Gabriela Trenchi. Yo te iba a decir, para mí está más complicado en el tema Trenchi antes. Sí, bueno, es la instancia máxima del juicio oral, solamente falta poner fecha y hora. Y después hay otras causas pendientes que están en etapa de instrucción, buscando justamente las pruebas como la de Zaporitac y Pamela Sosa. Pero sí hay que aclarar que el doctor, en la causa de Lucía Diniz, fue sobreseído por la justicia. Hubo un fallo a favor de él, que consideró que él no tuvo nada que ver con lo que le pasó a Lucía Diniz. Hay que decir esto, el caso de Gabriela Trenchi. ¿Recordás? Sí, Gabriela Trenchi. Hubo mucha repercusión, pero la verdad que la primera que puso una alerta de esto fue Silvina Luna. La primera que apareció y dijo, ojo. Sí, después de negarlo, ¿te acordás? Que negaba, 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 negaba. Lo reconoció, lo negó y después reconoció. Está Mariana Lestele, Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Fabián, ¿cómo te vas? ¿Me aguantás un segundo que yo voy con vos? Va un segundo, no, una pausa. Llegó con nosotros la señora Lucía. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿La selección chilena bien? No sé, no, no. ¿La selección enreda? ¿Completa? Más madera. Ah, no, ustedes duermen. Ustedes duermen con una... Madre, ¿querés saber cuál es el secreto para renovarte cada día? 10 minutos faltan para las... 15 minutos faltan para las 10 de la mañana, eso tenía que decir. Ahora en instante vamos a poner todo lo que pasó con Mirta todo el fin de semana porque arrancó el sábado a la noche el primer comentario que Mirta hizo a raíz del reportaje de Mirta al presidente. Y a raíz de las repercusiones hasta en el Congreso que tuvo el reportaje de Mirta. Todos lados, después ayer al mediodía que estuvimos en lo de Mirta, que hicimos una discusión con Rizzo, masa en el medio y la madre que lo trae. Ahí está, vos también venís a meter la cucharita en el medio. Ahora con el... La voz que no te gusta. Ahora con el boleto estudiantil los chicos viajan gratis a la escuela, mirá. Mirá estas imágenes. Ahora en la ciudad los alumnos viajan gratis. Con el boleto estudiantil los chicos van a poder viajar gratis en colectivo, subte y premetro. Para saber cómo conseguirlo, entra a buenosaires.gov.ar barra boleto estudiantil. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Está Mariana Lester en línea. Mariana, ¿cómo estás? Buen día de vuelta. Buen día, ¿cómo te va? Gracias por la espera. Mira, Silvina Luna está internada por un cálculo renal. Ella dice que al mediodía le van a deshacer la piedrita con un láser. ¿Es consecuencia directa de todo el episodio de lo toqui que ella sufrió? Mirá, yo no conozco los antecedentes médicos de Silvina de antes, pero por lo que ha referido ella y los estudios, ustedes saben que el hospital italiano es uno de los hospitales en el mundo que más trabajos tiene publicados entre el uso del metacrilato, la aparición de granulomas, la hipercalcemia y la falla renal. O sea, es uno de los hospitales de referencia que tiene publicados muchos estudios de esto. Entonces, Silvina sabe en qué lugar se está tratando, por eso viene al lugar que la tratan y cuál es el aval científico que tiene ese lugar. Claro. Doctora Lestelé, Tomás Dente, buen día. Hola, Tomás, ¿cómo te va? Un placer saludarla. Doctora, a pesar de los denodados esfuerzos que está haciendo Silvina por erradicar el famoso metacrilato de sus glúteos, de hecho, bueno, contamos que viajó a Estados Unidos a hacerse un tratamiento para sacarse entre el 80 y el 90% de ese material. ¿Ella va a continuar con los cólicos renales? ¿Es algo que va a padecer de por vida? Y todo depende, primero que no sabemos, especulamos en este caso, los cólicos renales en general son o de calcio o de uratos. Pensamos que son de calcio en relación a los antecedentes que tiene Silvina de la hipercalcemia. El tema que este material, el metacrilato, forma granulomas, es decir, es como un tejido cicatrizal que se forma alrededor de donde está esta sustancia y estos granulomas tienen la capacidad de alterar el funcionamiento de una vitamina que se llama vitamina D. ¿Por qué es esto importante? Porque esto tiene que ver en la regulación del metabolismo del calcio. Entonces hace que se absorba más por la parte intestinal, que se reabsorba más el calcio de los huesos y que se elimine menos por el riñón. ¿Y es lo que provoca directamente la calcemia, doctora? Lo que hace aumentar el calcio en sangre y es lo que se denomina hipercalcemia. Ah, es eso. ¿Directamente es lo que provoca la calcemia? No la calcemia. La calcemia tenemos todos. El aumento de los huesos. Normales, pero sí se sabe. Tu experiencia, tal vez. Lo que pasa en las cirugías plásticas es que no se toman como cirugías, lo que hemos hablado en otro montón de oportunidades. Una cosa son intervenciones que son menores, que se pueden hacer en un consultorio, y otra cosa son el tema de cirugías que requieren un quirófano en un centro de alta contingidad. Pero en este caso, esto fue, colocar metacrilato es una intervención menor. Y hay un tema que yo le escuché a la abogada del doctor Lotoki diciendo que el metacrilato que ponía era legal y aprobado por el ANMAT. Le encuentro que por el ANMAT hay dos tipos de metacrilato aprobados. Uno solo, que se utiliza en pequeñas cantidades para tratar cicatrices, rellenos de rostro y qué sé yo. El otro, que es el que se podría utilizar en medicina estética. El otro, es el metacrilato que se utiliza como cemento para poner prótesis de cadera, por ejemplo. Está aprobado por el ANMAT, pero el señor este usó el metacrilato aprobado para el ANMAT para los prótesis de cadera, no para el uso estético. Que aparte endurece de otra manera, ¿no? Es mucha más. Entonces se me... Entonces, doctora... Es otra cosa, por eso no está aprobado para el uso estético. Doctora, a ver si nos ayuda. Tiene otra función. ¿Por qué queda entonces sobreseído el doctor Lotoki en la causa de Lucía Dinitz? Porque tengo entendido que la justicia falla a favor de él por tres cuestiones. Primero, porque consideran que el famoso metacrilato aplicado en la paciente era el metacrilato aprobado por el ANMAT. Segundo, porque si bien él es médico cirujano, ese título, ese grado del título le permite ejercer la medicina en su totalidad. Y tercero, porque consideran que las cicatrices descriptas en la paciente podían pertenecer a operaciones anteriores o posteriores al tratamiento de Lotoki. ¿Por qué entonces queda sobreseído? Pero yo no sé... Primero, yo no sé cuáles fueron las bases médicas de esa demanda, ni conozco los antecedentes de la paciente. Y yo no puedo explicar lo que dice la justicia, ni acá estoy intentando hacer justicia. Yo te puedo explicar cuáles son las razones médicas por las cuales determinadas cosas pueden generar complicaciones. Si es culpable o no es culpable, lo determinará la justicia y la autoridad de salud regulatoria correspondiente. Lo llamativo es que con casos reiterados de público conocimiento, el Ministerio de Salud no haya tomado acciones. Ahora, puntualmente uno escucha la palabra del doctor Lotoki, y bueno, él categóricamente se desentiende de la situación. Recién poníamos un audio, él decía, lo de Silvina no tiene nada que ver con el tratamiento que yo le hice en el año 2013. Bueno, que vaya a discutir con los papers publicados por el italiano por revistas prestigiosísimas de medicina. Está demostrada la relación entre metacrilato, formación de granulomas, hipercalcemia y falla renal. Yo coincido con Mariana. A ver, discutir esa verdad ya con todo lo que se ha escrito, dicho y explicado no tiene sentido. Eventualmente habrá ahora que analizar caso por caso. Pero yo quiero quedarme con algo a raíz de la muy buena pregunta de Eberín acerca de cuántas operaciones salen mal. Yo creo que lo que me parece, Mariana, que hay que explicar, y también tiene que ver, por ejemplo, con los partos, siempre averiguar dónde hay una buena neonatología. Porque si le pasa algo al bebé, el bebé tenga donde ser atendido. Pero uno se olvida que hay cosas que pueden salir mal. En medicina, como no es una ciencia exacta, haciendo todo bien pueden salir las cosas mal. Haciendo todo bien. Entonces, si uno no hace todo bien, las chances de que las cosas salgan mal aumentan. Entonces tenés que tener un quirófano, los procedimientos correspondientes, los estudios previos. Igual si hay enfermedades preexistentes. Todos estos materiales que se colocan, todas las mujeres que nos colocamos alguna cosa por estética, un profesional serio te da la etiqueta de la sustancia que le está poniendo. ¿Sabés lo que pasa, Mariana, cuando hombre o mujer va a averiguar con un cirujano o cirujana plástica? O sea, genéricamente estoy hablando, no en todos los casos es así, en la mayor parte no, no es así como lo voy a contar, pero en muchos sí, vale tanto. Bueno, en lugar de quirófano lo hacemos acá. O tengo el quirófano pero media horita. O el ahorro se hace en seguridad y en quirófano. ¿Pero no les da miedo a las mujeres que se van a hacer una intervención? Bueno, Juanca, pero perdóname. No, no les da miedo y lo hacen. No, no les da miedo y lo hacen. ¿Cuántas veces te escuchamos de amigas que te dicen, ay, voy a ir a tal clínica a dar de luz porque tiene una hotelería espectacular y se olvidan a la hora de que pase algo realmente. Hablemos de que pase algo al bebé. La hotelería no te salva. La cirugía estética, en una vez, bueno, dos, cuando es la quinta o sexta, ¿ya es adicción? Sí, sí, sí. En la adicción te vas a operar en una plaza. Te encontrás a veces con muchos cirujanos que... Hay mujeres que necesitan un psiquiatra y no un cirujano plástico. Claro, repetilo. Repetilo esto, Mariana, repetilo. Que hay personas que necesitan un psiquiatra y no un cirujano plástico. Un cirujano plástico. Sí, doctora, esta mañana yo me comuniqué con Pamela Sosa y ella me comentaba que por el momento los estudios médicos determinaron que lo que le habría aplicado en su momento también en los glúteos, el doctor lo toque a ella, era un producto odontológico llamado Subitón. ¿Usted sabe de qué se trata? No, debe ser de los tipos de metacrilato utilizados para otros tipos de usos no relacionados con el uso estético. Para el uso estético hay un solo metacrilato aprobado. Claro, claro, claro. Está claro, bien. Mariana, como siempre, besos gigantes y gracias por todo. Un besote a ustedes. Chau, chau. A luego. Bueno, cambiamos de tema. Mandamos un beso. A Silvina y ojalá que se reponga lo antes posible y por supuesto al Polaco un abrazo gigante. Está, yo no quiero ser malo, porque temprano, lunes, está el presidente Macri en Holanda. Sí. ¿Sabemos para qué? Supuestamente para intentar... No, supuestamente no. Es que supuestamente. No es lo que dicen ellos. Supuestamente. Supuestamente. A tratar de buscar inversiones me voy una semana al Congo. Bueno, está el ministro de Educación con él, Patricio Bull. Patricio, Patricio Bull. Esteban Bull se va a nojar. Esteban Bullrich está la vacación. Esteban Bullrich en pleno de un... Esteban Bullrich está fuera de Argentina ahora. En pleno de un conflicto docente que todavía no se soluciona. Pero Merta se quedó corta cuando dijo Novena Neve y viven en un taper. No, la verdad que es un acto para los maestros que Esteban Bullrich no esté en el país. En este momento, la verdad... Algo tan importante para Educación en el Giro Holanda ahora. Sí, a buscar tulipanes para poder germinarlos en las primarias. No, no quiero que me prestezca. No, Matilda vio como si fuera en serio, claro. La germinación de un tulipán en el sol azul. No, no, no lo miré como si fuera en serio. Realmente me pareció una apreciación ridícula de mi compañero. No, era un chiste de tu compañero. Sí, la verdad que no me puedo creer, ¿no? Ante la falta de criterio de la política, lo único que me queda es hacer un comentario. Ahora la culpa la tiene el cartero. Son lindos los tulipanes. No, pero convengamos que... No, no, sé que hoy durante el transcurso de la tarde la reina máxima se va a encontrar con Juliana Guarda y van a recuperar. A ver si no tiene nada... No, pero te quiero decir esto. Y eso para la tapa de ola. No, van a la casa de Ana Frank. Dale a la demostración. Está buenísimo. Hay muchas fotos en internet, en HD. Y aplaudo que el presidente vaya a la casa de Ana Frank. No, pero... Listo. Y... Bueno, y me parece que después de muchos años tenemos un gobierno que está empezando a entender que para gobernar Argentina hay que abrir las puestas al exterior. La pregunta, no, no, yo no me parece perfecto. ¿Qué tiene que ver las peras con las manzanas? ¿Para qué van? Yo, dinámicamente, yo trabajé haciendo eso. Yo sé. Yo trabajé, fui funcionario hace muchísimos años haciendo eso antes del quillerismo. Sí. Y el quillerismo me echó porque le parecía poco importante exhibir lo que Argentina hacía en el mundo. Lo sé. Y mirá como conozco el tema. Pero lo que te quiero decir es, en este momento me dice que hay prioridades. Si a mí se me está cayendo el cielo raso del living, no puedo ir a Blast, perdón que diga la marca, o al que voy a ir a casa, a buscar el color de la venecita para la pileta. Se me está cayendo el cielo raso del living, hermano. Y esto tiene que ver con la línea que sigue el gobierno de la búsqueda de inversiones. Fueron al foro de negocios. No, pero es un genérico, chicos, búsqueda de inversiones. Ellos fueron al foro de negocios. Pero no necesitas ir para que las inversiones vengan. Es lo que dice Sandra. Y te la cambia, Sandra. Sandra, vamos por este lado. Va el presidente de la nación. Está perfecto. Ahora, Sandra, te pregunto. No, no está perfecto, porque viaja todo el tiempo. Chicos, no paremos. Con el verso de búsqueda de inversiones. Un país no necesita que un presidente viaje todo el tiempo para buscar inversiones y que esté abierto al mundo. No sé. Y vaya a la casa de la nación. Los presidentes de los países que reciben inversiones no van viajando todo el tiempo a todos lados. ¿Qué está en el marco de las actividades presidenciales? ¿Qué es la agenda armada anualmente para los presidentes? ¿Qué es la agenda presidencial para ver si podía encontrar información? ¿Y para qué viaja Esteban Bullrich, por ejemplo? No, lo de Esteban Bullrich estoy absolutamente de acuerdo. No, lo de Esteban Bullrich estoy absolutamente de acuerdo. ¿Qué vamos a estar todo el tiempo hablando ahora de la foto de Juliana con Máxima? Chicos, eso es si Juliana Aguada fuera la reina. Es la primera dama. Pero él va en el marco de las actividades presidenciales. ¿Cuáles actividades? Chicos, díganme una importante. En este caso, fondo de negocio. En este caso. Que la agenda presidencial dice que el fin de semana pasado iban a pasar a descansar en la villa Eichenhorst, una casa de campo en medio de un bosque en Basenauer. Un pueblo ubicado a 20 kilómetros de la Haya. Después de ahí, hoy a la mañana, iban a hacer... ¿Qué anuncio hay de inversiones? Una visita a la casa de Ana Frank. Y a la tarde, se reunirán... Acá viene el rey William Alexander. No, no es el rey. Máxima para asistir al foro de negocios que hablaba Sandra. ¿Hay un anuncio de inversiones? En Burst Band 1. En el viaje a España no hubo un anuncio de inversiones. Pero abrieron un palacio para que se presiden. Calculo que el ministro de Energía... Un anuncio de inversiones, chicos, quiero. Uno, pido. Y va a haber una reunión también a los efectos sociales positivos del deporte. No, en realidad, en realidad. Hockey, holandeses... No, 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 no. Bueno, estoy buscando a la gente... El único anuncio importante sería de la Shell. Por eso. Es lo que estaba diciendo. Calculo que el ministro de Energía habló con Shell. Ponemos que trabajaba para Shell. Para que Shell, por lo menos, se quede un comunicado de prensa diciendo algo. Para que... La intención es aumentar las exportaciones y el intercambio comercial. Esto es lo que ellos dicen, ¿no? Que la intención de la búsqueda... Vice-Ministro de Relaciones del Centro, yo lo haces. Bueno, puede ser, puede ser. Esto se da en el... Continúo diciendo que habrá un banquete estatal en el Palacio Real de Ámsterdam. Y Aguada visitará el Museo Mauricio. Pero el objetivo, más allá de la agenda que tiene... La agenda es la agenda, con todo respeto... ¿Cuánto dura el viaje? ¿Cuánto dura la agenda? ¿Cuánto dura la agenda? Tres días. No, dura más. No, la agenda... Son tres días de descanso, dijo el... La agenda pactada. Bueno, ya seguimos con el tema. Contando el viaje son tres días. ¿Estás sin... ¿Dónde está? ¿Lucía? ¿No está? Hola. ¿Sabemos si Lucía está sin ganas de cocinar o en la oficina con hambre? Guía Góleo, la guía de restaurantes más importantes de Argentina. Te presenta Olio Delivery, la forma más rápida y eficiente de pedir comida a domicilio. Entra a la web o bajate la app gratis en solo tres pasos. Empezá a disfrutar de las mejores comidas. Olio Delivery, con más de 3.000 restaurantes y casas de comida. Además, te permite aprovechar miles de descuentos especiales y parca o tarjeta o en efectivo. Podéis pedir desde sushi hasta helados. Usa olio delivery.com.ar, aprovecha sus ventajas y simplificate la vida. Bueno, nos vamos a la pausa y volvemos y ahora sí nos ocupamos de todo lo que pasó en Mierta el fin de semana. Dale. Por favor. Bueno, atención porque tenemos una buena noticia. Nos informa Sandra que el ministro Bullrich... Está volviendo. Muy bien, un aplauso para el ministro Bullrich. Gracias. Que el medio de un conflicto educativo decide volver de Ámsterdam. No, no, no. Es un lugar muy importante que él esté en este momento. Está pactado, yo no hay información, chicos, yo, los míos datos de la realidad, no entiendo el aplauso, no me voy a sumar a... La opción era la luna o Ámsterdam y decidieron Ámsterdam para no estar todos en la luna. Voy a firmar un convenio educativo deportivo y regresa a las pocas horas. El ministro Traca está acá trabajando. Estaba pactado. El ministro Traca también. Hay un paro de la CGT el 6 de abril y el ministro está en Ámsterdam. Sí, general. Está bien. Mierta tenía razón. No descarto la idea de los tulipanes. No es la realidad. Por la noche de esta calambra en los pies o las piernas, Astro Top Calambres, el 70% de su adulto mayor es de 50, siente calambres nocturnos de piernas, pantorrisas o pies. Habitualmente estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Astro Top Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas para no sufrirlo. Se prepara como muy bien en sobrecitos que puedes comprar de a uno para tus calambres. Astro Top Calambres para recuperar tu energía. Astro Top Energy Frío, de venta exclusiva en farmacias. ¿No sabías Lucía que el líquido genovial es el lubricante de tus alimentaciones? No, no puede. Astro Top T Caliente, para que se ve en agua, va directo hacia el líquido genovial y trata rápido los dolores producidos por la artritis. Contiene diclofenacotásico, un poderoso energético antiinflamatorio también para aquellos que no pueden consumir sal. Está efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido. Astro Top T Caliente, está tres veces por día para aplicar en la zona del dolor. Astro Top Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Astro Top T Caliente, tu medicamento de confianza. Está tan chata la política argentina, tan chata oposición y oficialismo, que la escena de Mirta con Macri sigue generando repercusión a nueve días de la cena. Sí. Miren ustedes lo chato que está todo. Sí, sí. Sigue siendo el tema político todavía. Te demuestra, perdón, te demuestra que Mirta Legrán, cumpliendo los años que cumplió este año, sigue siendo la mejor profesional y la mejor periodista que tiene la Argentina. Perdida, no estoy hablando de Mirta, no estoy hablando de ella. Hizo el reportaje al... Digo pará porque lo que pasa a lo de Mirta siempre genera repercusión, no está ni con Mirta. Lo que hizo fue maravilloso, pero me refiero que eso habla más de la decadencia del periodismo argentino. Bueno, ponele el nombre que quieras, lo logró ella. Mirta arrancamos. El sábado de la noche Mirta explicó, hizo una brevísima explicación que la tenía escrita por ella misma. Tiene una muy linda letra Mirta, y si se pasó a hacer pude verla porque me mostré una de las tarjetas de ella. Tema que... Sobre, ella dice, yo sigo siendo de pro, sigo siendo de cambiemos, no soy K, no soy panqueque, mirá. Bueno, les debo una explicación. Y todo esto lo escribí yo, ¿eh? Quiero agradecer la enorme repercusión que tuvo el programa realizado el sábado en la residencia presidencial de Olivos con el señor presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, y la señora Juliana Aguada. No estoy nerviosa, hizo un furcio nada más. En principio quiero destacar la cordialidad con que fui recibida por mis anfitriones, pero sobre todo quiero destacar la libertad con que pude preguntar absolutamente todo, todo lo que quise pensando en el público. No hubo presiones ni exigencias de ningún tipo, ni nadie que quisiera conocer de antemano las preguntas como sucedió hasta no hace mucho tiempo. En cuanto a las reacciones que tuvo la entrevista, las hubo de todo tipo. Por algo estamos en democracia, señores. A ambos, al señor presidente y a mí, se nos reprochó cosas. Palos, ¿por qué bogas? Palos, ¿por qué no bogas? Pregunté de buena fe con lo que dice la calle. Me respondió de buena fe con lo que son sus convicciones. Es nuestro presidente y debemos respetarlo. Eso fue todo. Muchas gracias. Y quiero decirles que me afectaron algunos periodistas que dijeron que yo le falté el respeto en ningún momento. Yo sigo siendo del pro, le cambiemos, y deseo con todas mis fuerzas que ganen las próximas elecciones. Y los kirchneristas, no crean que soy kirchnerista. Yo no soy panqueque, yo no soy. Porque me llamaron varios y me elogiaron. Sí, me llamaban por teléfono, me felicitaba. No los voy a nombrar, pero bueno, algunos muy conocidos. Bueno, un montón de cosas para agregar. La primera, pues se lo preguntamos ayer. No hubo ninguna oferta de Cristina Kirchner para un reportaje como había trascendido la semana pasada. La propia Mirta lo negó ayer. Si Cristina la están llamando, como la están llamando, la han llamado muchas veces. Si Cristina acepta, Mirta va corriendo, gustosa hacerlo. Sería para mí un diálogo muy rico. Ya hubo reportajes de Cristina Kirchner, perdón, de Mirta a Cristina y a Néstor, pero a Cristina como primera dama, no como presidente. Cristina como presidente nunca le aceptó un reportaje a Mirta. Fue aquel famoso reportaje donde Mirta los critica. Dice la frase de Se viene el zurdaje. ¿Te acordás? Mariano Corondón y Mirta del Gran son los únicos dos que en el 2003 alertaron sobre el kirchnerismo cuando esto ocurrió por mi cuenta que el periodismo argentino estaba enamorado de los kirchner. ¿Sí? También la cosa es que hay que hacerlas completas. O sea, acusar a Mirta de kirchnerista cuando Mirta en el 2003 fue una de las primeras voces en contra es una chantada y una mentira. ¿Algo más? Fíjate también lo que dice Mirta que me parece interesante. Que es que inclusive cuando uno ve ahora las entrevistas que le hacen diferentes periodistas funcionales al kirchnerismo a la expresidente, pareciera ser que son preguntas pautadas. El hecho de que un periodista pueda trabajar con cordialidad, con libertad, sin presión y sin exigencia, habla muy bien también este obvio. Lo que lo hablamos ayer en el almuerzo. Lo más importante de una entrevista no es la pregunta, lo más importante de una entrevista es la repregunta. Sí. Yo le puedo preguntar a Tommy, Tommy, ¿cómo se...? ¿Por qué elegiste esa camisa? No, no, no. Ahora se lleva bien con Ferdente. Pero yo, que en un momento se llevan mal, pero ahora se lleva bien, gracias a Dios otra vez, yo le puedo preguntar, Tommy, ¿cómo te llevas con Fer? Entonces Tommy da una respuesta. Si yo cambio de tema, el reportaje pasa a ser oficialista. Claro. A Macri, a Maradona, a Messi, a Julián Aguada, a El Zapo Pepe o al arquero de Quilmes. Si yo repregunto sobre un tema conflictivo, obvio, si yo le digo, y él me contesta, nunca hubo ningún problema, fue todo un invento de los medios, y yo cambio de tema, es un reportaje concesivo. Si yo repregunto y digo, no, mirá, Tommy, ustedes se dijeron cosas, por el ejemplo que puse. Entiendan a lo que voy, eso de yo hice preguntas, no. No es la pregunta, es la repregunta la clave, porque el entrevistado te va a contestar con un cassette la pregunta, y está bien, forma parte de la entrevista. Entonces la clave acá es, la repregunta, periodistas como Sandra, que viven haciendo reportajes aún en condiciones complicadas como en la calle, hasta sabemos ya que la pregunta nos aburre. No, no es importante la pregunta. La pregunta, lo que clave, para los que estudian, periodismo, lo importante es la repregunta. Y Mirta es lo que es, porque es la mejor repreguntadora del país. Hay algo que es necesario contar. Lo mejor que tiene Mirta, Mirta te repregunta y te repregunta. Tiene una cosa Mirta también, que no solamente a veces pregunta, sino que ella afirma cosas, constantemente. En repregunta, pero hay algo, en repregunta, porque cuando vos le contestás a lo que no es, Mirta en formato de repregunta te dice lo contrario. Hay algo que es importante explicar, que también tiene que ver con el periodismo. Mirta tiene algo muy importante, además de la trayectoria, su profesionalismo, que es la espalda. Total. Mirta tiene espalda para preguntar y decir lo que quiera. ¿Esto qué significa? El kirchnerismo genera una situación en la cual los periodistas, nosotros, que no somos nadie, que en los cuales me ha tocado cubrir, trabajar en diarios importantes, la pregunta ante un ministro viene con tantas condiciones, pero con tantas condiciones, en las cuales uno dice, digo algo y me echan, digo algo y me suspenden, digo algo y se enoja el ministro y no me tienen un dato. Ayer hablaba con Marcos Peña y en ON, o sea, al aire, ellos te dicen, no estamos para nada enojados con Mirta, al contrario, estamos muy agradecidos, estamos muy contentos, sabemos que Mirta es así, la queremos mucho, la apreciamos. Ahora, puertas adentro, el revuelo interno que se armó a partir de la... Porque nadie apoyó ni asistió al presidente Macri durante la entrevista. En el corte, el único que estaba al lado de él era Iván, que es el vocero histórico de Mauricio Macri. Durante la entrevista, el único que estuvo en el lugar era Iván. En el corte nadie se fue a asistirlo, nadie le fue a acercar información al respecto y eso fue lo que generó un ronrón interno. No, un ronrón interno no, una falla muy grande. Lo dijo la propia Mirta, no falló el presidente, falló su equipo de colaboración. ¿Ustedes creen que el presidente no sepa la jubilación mínima es un fallo de la comunicación? Del presidente y de la comunicación. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Y también después hizo mucho ruido en las redes sociales el tema de, bueno, los famosos call centers que pusieron tanta luz y tanto agravio y tanto insulto a Mirta que también lo hizo todavía el tema mucho más fuerte en vez de... Bueno, ayer estaba en la mesa Raúl Rizzo y comenzó una discusión como era previsible con Nico Guiñaz, que yo sabía también voy a caer de rebote. A Raúl Rizzo lo estamos llamando para que venga mañana o pasado cuando pueda. Mañana viene Raúl Rizzo, me alegra mucho que venga. Tiene una opinión muy fuerte sobre las cosas. Algunas para mí tiene razón, en la mayor parte no coincido con él, pero en otras sí coincido con Raúl, de hecho se lo dije ayer. Creo que tiene que cambiar el delivery de cómo dicen las cosas, pero bueno, lo charlaremos mañana, no quiero adelantarme. Así que está bueno que mañana venga. Raúl lo acusó a Nico. Nico contó que una vez un jefe de gabinete, que yo un poco forcé a que digamos que era Sergio Massa, que está contado en un libro tuyo, ¿no? Sí, en Massa. Cuando Massa era jefe de gabinete, se entró a la mesa de Mirta y lo llamaron por teléfono del gobierno de ese momento para que se levante de la mesa. Dale, veámoslo. Iba a contar una anécdota. Acá hubo un jefe de gabinete que se sentó en esta mesa y sentado en esta mesa lo llamaron de presidencia para que se levante. Un ex jefe de gabinete de acá. ¿En serio? ¿Quién era? Sergio Massa. Sergio Massa. Así trataba el kirchnerismo a su programa. No, le prohibieron que viniera. Y él vino. ¿Tienes pruebas para demostrar eso que están haciendo? ¿Lo de Massa? Sí. Sí, ¿cuáles son las pruebas? Y bueno, las tenés que traer acá. ¿Por qué? Porque es una acusación grave la que estás haciendo, con toda ligereza. Llamemos la masa. No importa. ¿Qué cosa? No le entendí. Es muy simple. Le escribo ahora, está en China. Es muy simple nada. No, no, es muy simple. Acá, el otro día salió una nota en el diario donde decían que Felipe González le había pedido a Mauricio Macri que tenía que poner presa a la presidenta para tener inversiones y el mismo Felipe González, una figura de envergadura mundial, en un medio muy prestigioso o muy popular, salió esto, desmintió categóricamente. Se lo pregunté al presidente, Raúl. Lo negó, ¿eh? Lo negó, lo negó el presidente. Lo negó, lo negó. Y la gente cree determinada cosa. Y el medio todavía no ha desmentido. Estamos esperando a la población, la sociedad argentina, que desmienta una mentira de esa magnitud. ¿Y por qué lo hizo? No fue una mentira, Raúl. ¿Vos también estás enterado que no fue mentira? Estabas ahí, en nombre invisible, escuchando. No, pero sí. Estás desacreditando a Felipe González, por Dios, un dirigente de una envergadura mundial, escuchado en los foros internacionales, y vos con total ligereza y suelto de cuerpo, lo estás desacreditando. No le pases nada, por Dios. Raúl, a mí me desmintió la presidenta de la AECS, el caso Tesur. Vudu desmintió el caso Chicone. Nixon desmintió muy categóricamente y recontra oficialmente el Watergate. Y después renunció. Los políticos suelen mentir. ¿Los periodistas también? También, algunos sí. Bueno, interesante la discusión, ¿no? Acerca de... Porque es lo que todo el kirchnerismo cree, que todo lo que se dice es mentira. Bueno, pero... Pero ¿por qué se mete así, Raúl? No entendí el acto... Él es kirchnerista, él siente que lo dijo, él siente que hay toda una confabulación periodística contra... El kirchnerismo cree que gobernó muy bien y que su único problema... Pero creo que acá Rizzo se... Ha sido una mala relación con... No, Sandra, lo que vos estás preguntando es porque cuando... Nicolás cuenta la anécdota, él arranca en off diciendo hubo un jefe de gabinete que se sentó acá. Yo lo esfuerzo a... Claro, eso le da el pie a Rizzo a preguntarle quién es. A decir dónde están las pruebas. Entonces, acabando de ver la discusión, mientras esto pasaba, yo me escribía a lo Tommy... Dice de Tommy Dente. A lo Tommy Dente, le escribí a Massa, que yo pensé que estaba en China, pero Massa creo que ya está acá. O está en China y me contestó enseguida, no sé. Me da 10 respuestas, tic, 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 y la última no lo muestra es al aire. Claro. Claro, hola. No me nombres. Pónemelo arriba. A nueve primeras. Hola, ¿qué tal? Después se enojó y después se calmó. Después estaba mi agradeción. Bueno, ahí... Bueno, la historia es que Massa confirma que efectivamente estaba sentado en la misa de Mirta, lo llamó Néstor Kirchner. Lo vas a contar. Sí, la anécdota puntualmente, Néstor Kirchner lo llamaba a Ezequiel, a Kelo, su mano derecha, y el mensaje, él atendía el teléfono y decía, decile que se levante. Decile que se levante. Le da la respuesta de Massa. Y le apagó el celular. Vos a Nico lo acabás de acusar de que Nico dijo algo que no tenía pruebas. Sí. Las pruebas de lo que Nico dijo están acá, está escrito. Pero ni siquiera... Pero tampoco puedo dar fe de lo que dice Sergio Massa. No, deja lo que dice esta gente acá. No tengo que dar fe de nada. Sergio Massa, es un personaje que la verdad es un endeble. Lo mandé a leer textual, lo mandé al carajo. Raúl. Déjame terminar. Es cierto, el último mensaje no digas que hablaste conmigo. Perdón, Sergio, lo leí después. Pero es la verdad, Sergio Massa lo confirma. ¿Acá está? Sí. No garantiza nada que lo digas. Dejalo terminar. Déjame terminar lo que dice Massa. Me quedé en el corte, lo llamó Kirchner, no Cristina, me pidió que me vaya, lo mandé. Es cierto, bueno, nada. Confirma Massa que lo llamaron en un corte, pidió que se levante. Pero además fuera de eso. Perdón, Sergio, no leí la parte. Más prueba que eso, imposible. Duro que no había leído él. No, no, en serio, no. ¿Te parece que te va? ¿Te va? ¿Te quiere instalar? No, chicos, pero es que no se me ocurrió nunca, déjame que hablarte conmigo, no se me ocurrió nunca que Massa ni iba a querer que muestre que lo decía él, por eso tampoco lo pensé. Igual me parece que no ocultaba nada del mensaje. Lo que Rizzo quería un poco decir, al margen de si esto es verdad o no es verdad, es que muchas veces el periodismo se maneja solamente con... No, no, pero vamos por partes, mi querida amiga. Sí. Él acusó, no quiero hablar más de Raúl que me viene mañana, pero acusó a Nico de contar una mentira, la chequeamos y es la verdad. Claro. Entonces vamos por... También, a ver, pero ¿por qué yo tengo que creerle también a Massa? El equipo Lanata. ¿Por qué tengo que creerle también a Massa? No, porque era protagonista. No, porque era el protagonista de la historia. El mismo Guiñazki dice, ¿sabes la cantidad de políticos, Nix? A ver, que mienten. Pero esperá, ¿por qué tengo que también creerle a Massa? Udú dijo que era falso el caso Chicone y era verdad. Sigue negando que es amigo de Van der Groot. Pero también hay un montón de cosas que la gente niega y la gente termina siendo verdad. No estoy diciendo que lo que está diciendo Rizzo está bueno para que nos preguntemos ¿por qué? Hace poco hubo una noticia que acaban de decir que no es cierta y ni siquiera el método se dice... ¿Qué mentiras flagrantes ha habido de denuncias de corrupción contra el kirchnerismo? ¿Qué denuncias flagrantes? Que sean groseramente falsas. Hay muchísimas. Nombrame una. Está lo de Otesur. ¡Mentira! ¿Mentira? No lo sé. Cuando haya pruebas... No, no, no. Sí, hay pruebas. Dame una denuncia flagrante que te ha sido mentira. A ver, yo lo que estoy diciendo si hay pruebas... Una. ...que se siga. Estoy hablando de instalar... Una que sea brutalmente falsa. Estoy hablando de instalar un tema como lo que viene... No, no, yo estoy hablando de pruebas. De que si se FECA no va a Ancana, acá no va a haber inversiones. No, 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 no. Después no salgan a rectificar lo que se dijo. Yo no concretamente del tema de esto. Es que yo no estoy en la justicia. Cuando haya pruebas y si las hay... Es como se afirma. ...que vayan presos. Y si no hay pruebas y tanto para el kirchnerismo como para los Macri, para el PRO, cambiemos... No se puede genéricamente decir que toda denuncia que se hace es falsa. No es genérica. Sí es genérico el argumento. No, hay denuncias que se hacen que tienen base real y hay denuncias que son mediáticas. ¿Sabes cuál es la diferencia? Bueno, ¿qué denuncia jurídica se ha hecho contra Cristina que es falsa? Ninguna. No sé, porque no ha sido cada causa. Bueno, pero son públicas. Pero en este caso son públicas. ¿Qué denuncias de corrupción ha habido sobre el gobierno kirchnerista que no hay base? ¿Por qué entonces Cristina todavía no está presa como no? Porque la justicia no se anima. Primero porque la justicia no se anima. ¿Te parece? Porque, bueno, Jaime se tardó años y está presa. ¿Y a la cantidad de casos que hay que no se puede llegar a ningún lado? Lázaro, Jaime está preso. ¿Vuelve para que? ¿A ningún lado? ¿Por qué no está presa si no se entre? Pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando tengamos todas las pruebas hablemos. Porque las pruebas están en tribunales. ¿Y entonces por qué no se avanza? ¿Qué pasa? Se avanza con los ciudadanos de justicia. ¿Cómo que no se está avanzando? ¿Están procesando las causas? Me tocaste un tema Otesur. Otesur ya es imposible, imposible tener más pruebas que determinan que los hoteles de que estén aquí no lavaban dinero de las dos. ¿Estás hablando de Otesur? ¿Estás hablando de Otesur? Estamos diciendo distintas. ¿Dólar futuro? ¿Dólar futuro? ¿Dólar futuro? ¿Dólar futuro, Otesur? ¿Qué vos mismo decís? ¿Vudú? ¿Vudú Chicone? ¿Vudú Chicone es brutal? No voy a entrar a nombrarte también las de este gobierno. Estoy hablando de instalar. No me molesta. A mí me da lo mismo. No, no, no. Yo no soy que mientas enojo conmigo. No quiero entrar ahí en esta. Porque me parece que la mejor forma de debatir algo es salir de esa incursión. A ver, yo no soy masista. Yo tampoco. Si hay pruebas en contra del presidente, bienvenida sea ese que presenta en la justicia. ¿Seguro? Creo que hay, para mi gusto, las explicaciones de Panamá Pérez son flojas y más flojas todavía las de Correo. Las de Obedre. Y más flojas. Entonces, pero vamos a hablar de casos concretos y con pruebas. Por eso. Y a mí no me parece tampoco salir a decir eso así tan livianamente hasta que no haya pruebas. Pero no puede ser. Pero está lleno de pruebas, Úrsula. Hablo de Mauricio también. ¿Saben quién está presa? ¿Sabés quién está presa? Que me parecen cosas que las tiene que decir primero la justicia a decir y después salir el periodismo a señalar. Úrsula, ¿sabés quién está presa? ¿Sabés quién está presa? Milagros Sala. Argentina. Por ejemplo. La Argentina está presa. No, me parece que hay algo. Milagros Sala. Me parece que hay algo. Milagros Sala que está mal presa. Por el original motivo de su detención es un gravísimo error. Sí. Que va a seguir la carrera política del gobernador Morales toda su vida y que está enseguecido y no lo ve. Lo que no quiere decir que Milagros Sala no haya cometido actos de corrupción. No haya cometido enormes y gravísimas irregularidades en manejo de los fondos. Pero ahí tengo la razón a vos. El caso Milagros Sala, su detención original es equivocada. Mirá, quiero decir una cosa que me parece que es más allá de esta discusión de las causas. Hay algo que me parece que tal vez le erra un poquitito en su discurso. Raúl Rizzo, a quien respeto y me encanta que mantenga con tanta convicción sus ideales porque habla bien de él. Pero digo, esta cosa constante de equiparar la labor del político con la del periodista. ¿Por qué? Porque si el periodista miente... Todos tenemos su bien. No, yo sé, yo sé, Fá. Pero lo que quiero decir es esto. Si el periodista miente, es parte de una circunstancia. Vos podés cambiar de canal. No, no, no. Déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. Vos podés cambiar de canal, podés no leerlo, podés comprar otro diario. Digo, no afecta directamente la vida de su gana. No, sí, termina afectando. Quiero terminar esto. El político, quiero decir, quiero terminar. Está bien a donde... El político, el político, con sus acciones, no solo eso. La política es el arte de solucionarme los problemas y de que nosotros vivamos mejor. Cuando el político me miente, directamente me está afectando a mí como ciudadano. Eso es lo que quiero decir. Siempre está esta cuestión de ponerlo en la misma altura. La labor del periodista es la del político. Es como, a ver, los periodistas, que los políticos mienten acá en todo el mundo, desde la historia de esa historia, es una realidad. A mí me parece que la figura del periodista es muy importante ahí. Sí. Porque es el que un poco te va marcando. Sabemos que el político llegó por un montón de otras cuestiones. Algunos mienten más, otros mienten menos. Hay que subestimar tanto a la gente, Úrsula. Son políticos. No hay que subestimar tanto a la gente. No estoy subestimando a la gente. La gente no se compra todo lo que el periodista dice. Lo que Tomás mantiene es... Hay mucha gente que cree en periodistas y los creen ciegamente. Si hubiese sido así, Cristina, no hubiese sido reelectrón. Por favor, por favor. Yo creo que sí. No hay que subestimar tanto al público. No lo estoy subestimando. No somos tan... Yo creo que hay periodistas... Yo creo que sí. Que hay muchas periodistas que sí son muy importantes. Sí creo que más pruebas Porque el Guillermo cree que hizo todo bien y que su único problema fue el periodismo. Claro. Pero su problema fue también la realidad como le pasa a este gobierno. Pero desde ya, si no, si hubiesen hecho todo re bien, ningún periodista hubiese terminado señalar lo que señala. El gobierno anterior no vio la realidad y nos mintió con la realidad. A propósito del ejemplo de lo que preguntaban sobre si es grave o no que el presidente no sepa la jubilación. Es grave que el presidente no lo sepa. Además, en función hay que agregar un paréntesis. Que el tema se había discutido 45 días antes con la famosa discusión de los 20 pesos. Si la jubilación era 6.377, 6.394. Nunca entendí por qué era de 20 si a mí me da 17 la diferencia, pero no importa. ¿Te acordás, Juan Cruz? Lo sabemos de memoria los periodistas a las cifras. Cosa que yo confieso no lo sabía, no ando por la vida sabiéndolo, pero me acordé de ir a 5.600 y pico, pasó a 6.377 y tenía que hacer 6.394. Él se confundió. No, no, no. Lo voy a esto. Para mí lo que pasó es que él se confundió. No, eso fue una falta grave. No, espera, espera. Porque venía... Es gravísimo, no lo estoy... Pero, Fá, déjame terminar porque si no parece que estoy defendiendo esa actitud. Y fui la primera en decir, es un mamarracho, me da vergüenza por las redes sociales y lo que pasaba. Digo, él se confunde con el salario de los docentes, el mínimo de los docentes. Y es ahí donde decís, no solamente el error del presidente, sino de la gente que debería tener alrededor. Nadie alrededor. Como decimos que no había nadie. Fabi. Quiero explicar esto porque a mí me gusta hablar de los cargos y no de los nombres. En Estados Unidos cuando se va a dar el discurso del Estado de la Unión en el Congreso se presenta con ustedes el presidente de Estados Unidos y no dan el nombre del presidente. Entonces yo quiero decir esto, vivo en un país donde el expresidente, una expresidente me decía que la pobreza era del 5% y me mentía, no se confundía. Y vivo en un país donde el presidente, no me importa el nombre, no se acuerdo cuánto ganó un jubilado. Son situaciones diferentes. Las dos son graves. Una me mentía y el otro está en otra cosa. Te va como te va. No es mala suerte. Disculpen que lo planteé de esta manera, yo sé que es bajón decirlo así, pero es la realidad de lo que nos pasa. Lo que pasa es que estamos enseguecidos en que hay que decir solamente que Cristina mentía o hay que decir solamente en que Macri se equivocó. Bueno, imagínate exactamente. Las dos cosas son. Hay muchas datas. El país es uno solo. Está bien, por eso mismo, imagínate si hubiese sido Cristina la que no sabía la jubilación o si hubiese sido Cristina la que tenía los Panama Papers que desaparecen de grandes medios de comunicación. Ya sé que hay mucha gente que se puede informar por otros portales y que uno encuentra información. Gracias a que hay muchas voces. Sí, es de todo. Pero la verdad que en los medios más importantes las causas y las... Eso es una simplificación. Para mí no es una simplificación, ¿lo ves? Para mí lo ves, Fabián. Bueno, nos vamos... Fue un programa más político que otros días. Bueno, es la realidad es lo que hay, ¿no? Mientras tanto estamos todos en Holanda. Podemos haber hecho el programa desde Holanda hoy, ¿no? Lindo, que es así. Yo tengo gran manito. Señores, te quiero mandar un saludo a un amigo mío, Martín, que va a ser papá. Un saludo para todos. Ya viene Ángel, estaremos de vuelta a las cuatro y media de la tarde en Cuestión de Peso. Joder. Mañana a las nubes. Tremendo. Chao. ¿Eh?